Música Alguien se levantó de su siesta No perdona su siesta Demiste rico Demiste rico Demiste rico mamá Demiste rico mamá Mírame Mírame, mírame rico ¿Surprise? ¿Por qué te voy a dar una sorpresa? ¿Porque el pañal está seco? ¿Sí? Porque ese pañal está seco mamá Está seco mamá ¡Surprise! Es que ella solamente Está usando el pañal Para dormir Y Si amanece seco Le damos una sorpresa Y despertó con el pañal Seco Muy rico ¿Qué? ¿Qué? Mírame, 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 mírame.